¿Ves? ¿Ves? Todo limpio, todo ordenado, además olé. ¡Basta, Álvaro! No la vas a convencer tan fácilmente. La doctora no es ingenua. Te podés callar, vos la querés convencer. ¡Por supuesto! Yo era la directora de este hogar hasta que vos me sacaste con trampas. ¿Con trampas te saqué? ¿Y por casa cómo andamos? Trampa yo, justamente. Bueno, silencio, silencio. María Julia no me quiere convencer de nada. Además, Álvaro, aunque te cueste creerlo, ya no me dejo engañar como una tonta. Pero, Roberta, no digo eso. Yo estoy... Me desvivo por mostrarte que el hogar está bien manejado, que está... Está todo en orden. ¿Qué significa esto, Álvaro? Así que en la biblioteca estudiando, Tali, empezamos muy mal este inspeccionador. Muy mal. Somos tramposos, mentirosos y nos acusan. ¡Yo me aboloso! No somos malos, no somos buenos, somos buenos, somos los gris. Ustedes quisieran. Somos rebeldes, justicieros, somos así. Nos traemos queteros. Y si no alcanza, que les ayudo. Comemos todo, no come ninguno. Así lo quiso Dios. ¡Hey, hey! Tan libres como el sol. ¡Hey, hey! Otro héroe y estación, y no hay nada mejor. Así lo quiso Dios. ¡Hey, hey! Tan libres como el sol. ¡Hey, hey! Otro héroe y estación, y no hay nada mejor. Que no se explique ya mismo de dónde sacó estas cosas. Eh, yo les puedo explicar. No, no, no hace falta, señorita. A la larga se ve que usted no estuvo en la biblioteca. Esto es un descontrol, yo se lo he dicho a Roberta, ¿eh? Ya veo. Pero bueno, ¿qué hice yo de malo? Ah, ¿qué hizo? ¿Y ese peinado, ese vestido, de dónde salieron? Ah, sí, a la pelu. ¿A la pelu? Sí, sí, después de ir a la biblioteca, obvio. Esto es terrible. Y encima no habla correctamente. Bueno, tía, son chicos también. Eso es que no hablan correctamente. Justamente por eso, Álvaro. ¿Cómo los dejas ir por la calle así? No, 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 no. Corrección. No fui por la calle. Por la pasarela. Voy a ser modelo. ¡Ah! ¡Modelo! Usted que nos llega al metro veinte. ¡Mira, ya! No, 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 no. Me dijo Petisa. Anote, señorita. Anote. Me dijo Petisa. No, no. Ahora sí que nuestra lana es ella. ¿Entramos? No. No. Confiemos en Álvaro. Y claro, claro. La señorita María Julia lo dice de mi diosa. Si cuando ella era chica, entraron al mar en camisón. Ay, tolito, Dios. Para que sepa, mocosita maleducada, yo apenas he pasado los treinta y pico. Ja, ja, ja. Treinta y pico, sí. Pero ese pico debe ser largo como el pico del tucán. ¡Pirra! ¡Preposa! Le pido, por favor, que no sigamos discutiendo. No tiene sentido. Sí, por favor, estoy de acuerdo. Hace algo, Álvaro. Claro, hace algo. Educa a estas bestias. Están pidiendo límites a gritos. ¿Pero qué quiere? ¿Qué no es el qué? No nos deja hacer nada. Yo no quiero terminar con usted. Que por ser tan amargada se quedó sola. Y claro, si no se va a caer ni usted misma. ¡Mocosita maleducada! Por favor, por favor, Tali. Terminala, terminala, Tali. Pero Álvaro, ella empezó a querer dar consejos con esa cara de amarga. Tali, a ver si entendés. Estás fuera de... Pero Álvaro... Tranquilizáte, por favor, Tali. Álvaro, María Julia, ¿podemos hablar en privado? Sí. Tranquila. Tranquila. Álvaro. Por favor. Petiza, petiza yo. Por favor. Ojalá que esté saliendo todo bien. ¿Qué pasa? Nada. No sé. Juli, me da como cosita cuando te veo con Carola. Sí. Debe ser feo. Pero igual se va a pasar. Sí, pero ¿cuándo se lo vas a decir? ¿Mañana? No sé. ¿Cuándo es lo que está pasando? Lo de Sol. Sí, no. No, no, claro. No hay razón. Por ahora no lo voy a decir. Pero cada vez falta menos, ¿no? Juli. Te traje el juguito. Bueno, bueno chicos, yo me voy arriba. Chau, nos vemos. Chau. Está fresquito, ¿no? Sí, está muy rico. Julián, ¿vos estás contento que vine acá? Sí, ¿por? No sé, te veo medio raro. Y debe ser por todo lo que está pasando, ¿no? ¿Qué? Nada, que no lo puedo creer. Estoy tan contenta de estar acá con vos. Yo también. Tenme. Voy a fijarme en qué está pasando con lo de Roberta. Le dije que era un libertinaje, Roberta. Se lo dije. Y ahora esta idea de ser modelo. Una nueva locura de ese irreverente. ¿Cómo exagerás todo, tía? ¿Cómo exagerás? ¿Te gusta? ¿Que yo exagero? ¿Que me gusta exagerar? Sí. ¿Vos escuchaste las barbaridades que dijo esa chica? Pero si apenas entró, vos empezaste a insultarla. ¿Qué querés? ¿Cómo no? Vos siempre en contra mío, Álvaro. Pero en contra. Le dijiste petiza, tía. A ver si lo entendés. Empezaste vos. Vos no tenés cara. No podés manejar el hogar y encima querés darme elecciones a mí. Claro, no puedo manejar el hogar porque no ato los chicos a la cama. Bueno, basta. Por eso no puedo manejar el hogar. Basta. Tendría que atarte. Basta. Basta. Esta discusión no nos lleva a nada. Vos sos un insolente. Y vos sos una dictadora. Roberta, espero que esto sirva para probar que Álvaro no puede manejar el hogar. Bueno, yo no tomo decisiones apresuradas. Me voy a tomar unos días. La acompaño. No, no, no. Sin falta. Gracias. No, por favor. No, no. Faltaba más. Chico, la verdad, yo no lo puedo creer. ¿Cómo me va a decir Betisa? Betisa a mí. Ay, no, no. La verdad no lo puedo creer. ¿Cómo me va a decir a mí Betisa? Esa bruja. Sí, sí. Sí, ella. Mirá, si no fuera porque me iba a despeinar, la agarraba y la estaba riada como una matraca. Pero, ¿qué sabe ella de moda? Si estoy re linda. O no que estoy re linda, chicas. Si, sí, está re linda. Lo único que te digo es que ojalá que lo que hiciste no traiga problemas en la inspección. ¿Está claro? Quedate tranquilo, Lucas. Álvaro es un capo. Seguro que la arregla. Me gustaría estar tan seguro como vos. Ay, no se preocupen. Miren, miren toda la ropa que me regaló mi amiga Paula que lo me hizo. Está buenísima. ¿Vieron? Hola, chicas. Mirá, mirá, Caro. Está re linda, Tali. ¿Viste? Basta, basta, Tali con eso. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Nene, ¿sabes qué? Sos un plomo. Ay, Julián dijo que venía a ver qué pasaba. Acá no vino, eh. Bueno, vení a mí, acompáñame. Vamos a buscarla. Basta. Ay, Caro, no sabés todo lo que pasó. Bueno, primero fue un centro de belleza re lindo. Ey, ey, ¿me estás escuchando? Hola. Eh, perdóname, Tali. Estaba pensando en otra cosa. Ay, ¿sabés que no me había dado cuenta? Caro, Caro, ¿qué te pasa? A mí nada. No sé qué le pasa a Julián. Está re frío conmigo, como cortado. ¿Ustedes saben si le pasó algo? Él dice que está nervioso por todo lo que está pasando. Sí, 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 debe ser eso, seguro. Sí, para mí es otra cosa. Y bueno... ¿Y usted no le contó? Pero, pero pregunté a Estrella. ¿Cómo? Sí. Eh, sí. Porque, porque Estrella habla con todos los chicos y los entiende, no solamente con Julián. Porque Estrella es amiga de todos. Por igual, por igual. No, no, Tali. Ah, sí, claro, tal cual. Bueno, bueno, después la veo. Pero mira, vos estás loca. ¿Por qué le dijiste eso? Y bueno, algo había que decirle. ¿Qué querés que le diga? ¿Por qué no la llama Roberta? Sí, porque dijo que se iba a tomar unos días para evaluar la situación. Sí. Bueno, bárbaro, doctor. Estamos en contacto, entonces. Chao. ¿Cómo te atreves, Álvaro? Uy, qué, no me dejas hablar por teléfono ahora tampoco. No te hagas el gracioso, sabes muy bien de qué estoy hablando. Defendiste a esa mucosa y me pusiste en ridículo. ¡Eso no se hace! Perdóname, tía. ¿Vos no le contaste a Victoria que yo le pegué a Santiago para sacarme del hogar? Sí. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Muy bien. Ahí está. Eso, quería escuchar. Muy bien, hablemos claro. Vos me querés sacar del hogar a mí, yo te quiero sacar del hogar a vos, ¿ok? Ahora somos enemigos a muerte. Por fin te sacaste la careta, Álvaro. Sí. Así que te voy a pedir una cosa. Hasta que mi abuela no me conteste, salí del hogar. No te lo pido. Te lo exijo. Salí del hogar. Me estás echando, querido. ¿A vos qué te parece? Te mando un fax, un mail, ¿cómo querés que te lo diga? Ay, Álvaro. ¿Cómo te vas a arrepentir de esto? Esperá. Decile a tu novio que si lo veo por acá, aunque sea enfrente del hogar, lo mato. Y, Luciano, eso como nunca antes había en el hogar. ¡Shh! Veo que les agarró en este preciso momento el gusto por la lectura. Ah, ya se retira, señorita directora. Qué lástima. Sí, sí, sí. Ríanse ahora. No saben la que les espera cuando me haga cargo de este hogar. ¿Se va María Julia? Sí. Y se va más furiosa que nunca. Grande, Álvaro. Le cantaste la justa. A ver, va a escuchar. Pero, ¿eso no te va a traer problemas? No. No, no, no. Va a estar todo bien. Soledad va a volver y este hogar va a estar más lleno de luz y alegría que nunca. Bueno, bueno, no me arrestés a mí porque yo no tengo la culpa de este diamante acá. Pero no, chicos, yo no los estoy retando. Yo lo que quiero es que nos calmemos un poco, es que no le llevemos el apunte a María Julia, que no le hagan caso. Sí, sí, claro, como hiciste vos con Santiago, ¿no? Que se agarraron a las trompadas y después lo dejaste ahí tirado en la calle. Está bien, es verdad que yo no soy el mejor ejemplo. No, 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 pero no se ríen, de verdad. Vamos a tratar de calmarnos todos. Sí, vamos a tratar. ¿Tali? Bueno, bueno, está bien, yo voy a intentar. Pero, pero si tu tía me busca, ¿eh? Bueno. Que se embrome. Mi culpa no es. ¿Qué puede ser esto ahora? Sí, ya, ya, ya. ¿Hola? Ah, Mercedes. Sí. Bien. No, 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 no hay novedades. ¿Ustedes cómo están? Sí. Está ya. Voy a hablar con vos. Ya. No, no, porque justo Tali me va a mostrar las cosas que le regalaron. ¿No, Tali? Otra, ¿ves? Bueno, Malena, cuando usted se lo mostró yo no estaba. Bueno, sí, igual por mí no hay problema. No, 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 sí, que hay problema. Dale. Escuchame, querido. ¿A vos te molesta? Ahí está la puerta. Te puedo decir a tu cuarto porque este no es tu cuarto. Vos estáis que vamos, chicas. Chau, váyanse. ¿En qué estábamos, chicas? Ah, les conté y les conté que después de ponerme crema y hacerme el baño de crema, me plancharon el pelo y me... Sí, 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 Tali, ya nos contaste dos veces. Sí. Ah, dos veces. Bueno, y después me regalaron todo esto. Ay, guau. Buenísimo. ¿Viste? Re copado, me regalaron un montón de cosas. ¿Sabes qué, Tali? Hay una cosa que no me cierra. ¿Qué? Los de la agencia, ¿cómo sabían que a vos te gustaba modelar? Ah, y seguro que lo sacaron de mi página de internet. Pero no saben, chicas, la modelo era una copada, una divina, total, una re genial. Voy a... ¿Y esto? Seguro que me lo traje por confusión. Escuchame, intentá no romperlo, mañana se lo voy a devolver. No quiero que piense que soy una ladrona. Mañana mismo se lo llevo. Bueno, bueno, mirá. No está buenísimo, revetí yo. Bueno, gracias, Álvaro. Bueno, llámame. Besos. No saben nada. Pero sentime, si Tobías y Soledad están bien. ¿Por qué no se comunicaron? Bueno, bueno, estar en la selva no es fácil. Y menos para bichos como nosotros de ciudad, ¿entendés, Mercedes? Quédate tranquila, confía, que estás bien. Vamos, tranquila, exacto. Y entonces, en la oscuridad y tranquilidad del bosque... Rana, rana, pará. Pará, lo vas a asustar, pará un poco. Sí, es tenebroso esto. ¿Qué pasa? ¿Querés que te cante para ir al campista? No, no, no. No, no, no. Me pidieron una historia de terror, así que... No, pero yo ni me parecía que rabatía de rana, Nadia, porque... Mirá, ¿viste? Mirá si se me asusta la orita. Mateo, tranquilo, porque yo no tengo miedo. Dale, déjame. Es verdad. No, 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 no. No. Lo mejor es hacer lo que dice Nadia, ¿no? ¿Por qué no se dice otro día? Seguro que estás cansado. Pero es que se hace algo. Sí, pobre, pobre, debe de estar cansado, pobre. Otro día, la silla, no vamos a nadie. No, pero que siga ahora. Dale, dale. Bueno, sigo. ¿Listo? Va. Se frío. Entonces, se escucharon unos pasos cada vez más y más cerca. Se acercaban al campamento. Era el monstruo del lago que venía a buscarlos. Se empezó a acercar, llevó una carpa y empezó a tantear y tantear. ¿Qué? ¿Fue a buscar comida? Sí. Ay, no. Pero él comía piernas y tanteando silenciosamente encontró la pierna de un nene. ¡Au! ¡Aaah! 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 ¿No era que no tenían miedo a ustedes? ¡Sálvete! ¡Una tarea! ¡Una tarea! ¡Una tarea! ¡Una tarea! ¡Una tarea! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡No, no, no! ¡Venga para acá que se me quiera golpear! A mí me dio miedo también, ¿eh? Bueno, ¿ves? No pego una, Nadia. ¿Por? Porque sí, primero con lo de las ranas, ahora cuento una historia y se pelean todos los chicos. Ay, pero no te preocupes, ¿no? ¿Sabés qué? Los chicos se recopan con vos. ¿Y vos? ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Todos a la cama! ¡Vamos! ¡Se acabó! Bueno, bueno, va a ir a dormir. Vamos. Así aprovechamos mañana. ¡Un dos! ¡Un dos! Vamos adentro, adentro ustedes. Bueno, ya. A dormir. Vamos a dormir, sí. A dormir. Sí. ¿Les canto mañana campestre? No, a dormir. ¡Chau! Mañana. Vamos. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ya voy, ¿eh? Eh... ¡Shh! ¿Qué pasa? No digas nada. ¿Sabes qué? Yo también me estoy copando con mujeres. Hasta mañana. Te súper real agradezco, Pauli. No. No sabes el favor que me hiciste. ¿No tenés idea? No, no. No fue nada. Para mí fue un placer. Aparte, Tali me parece una chica divina. Te digo, vos tenés muy buen ojo, ¿eh? Sí. Bueno, Zori, me tengo que ir ahora porque tengo una prueba de vestor y si no, no voy a llegar. Pero nos vemos, ¿eh? Andá, andá. Chao. Te llamo, ¿eh? ¿Sí? No lo puedo creer. Contrataste a Paula para burlarte de mí. Ah, ¿no? Entonces es para vangarte de Álvaro. No. Yo soy incapaz de hacer algo así. No, 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 no. Ya sé, ya sé. El día del desfile yo iba a entrar en un super salón sin gente. ¿O no? No, ni ahí. Tipo que yo pensé que... ¿Tanta bronca le tenés a Álvaro que te la agarrás con nosotros? No, justamente. Lo que yo quería hacer... Mirá, no me interesa. Mejor que no te vuelva a ver en el hogar, ¿eh? ¡Eh! Se despabilan. Dale, 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 que tenés que hacer las compras y después volver al campamento. Dale. Uy, no, no. Yo tengo mucho sueño. Eso, ¿para qué no levantaste? Dos horas andas. Yo nunca más te la perdono, ¿eh? Che, qué vagos que son. ¿No le quieren hacer el desayuno a las chicas? ¿Qué? Encima que se burlaron de nosotros las tres. Ay, en serio. ¿Qué te pasa, ranita? Chicos, chicos, ustedes con las chicas tienen que ser amables, caballeros, ¿entienden? Caballeros, ¿pero para qué? ¿Qué te voy a pecar a vos? Cuando seas grande lo vas a entender. No se quejen más, vale. Hola, buen día. Ah, buen día. ¿Qué les puedo servir? Eh, estás buscando leche, manteca, medalluna, mermelada. Todo, todo. ¿Qué más? No, yo me... Bueno. ¿Y eso? Ah, sí. Es un jabalí que lo que hacía hace muchos años en el sur. Bueno, ¿qué clase de mermelada quiere? ¿Qué gusto? Eh, no sé. ¿Frambuesa? Vení, vení que te muestro. Tengo muchas que son caseras y las hacen... ¿Cómo, Tío? ¿Vos estás pensando lo mismo que yo? Pero obvio. Ya hay que sacar esta cabeza de acá antes de que venga el tipo. Bueno, pero eso es robar, ¿eh? Para después se la devolvemos. Qué regalito que se van a llevar las chicas. Y ellos no aburrían a nosotros. Yo no. ¿Qué haces? Tomá, Guillermo. Esperá. Llevala cerca del campamento. Y escondela viene. ¿Pero qué haces? No, yo no. Sí, ¿qué no? Que mi abuelita no. Anda, dale. Eh, Matilde, ¿guille? Eh, se volvió el campamento, por... No, no, estoy bien. ¿Tengo más? Sí, pan casero, ¿tienes? Tengo un buen pan de campo. Recuerden que estos días van a ser muy especiales porque nos van a estar mirando con lupa. Y solamente vamos a poder zafarse y nos ponemos todas las pilas. ¿Puedo contar con ustedes yo? Sí, obvio. Vale, Anuelo. ¿Qué tenemos que hacer? Las tareas del hogar, por ejemplo. Las tenemos que hacer entre todos juntos. Y más ahora que no están Clarita y Mercedes. Bueno, si vos por eso no te preocupes, ¿eh? Nosotros nos las dividimos, ¿no? Buenísimo. Eso me tranquilizo, ya que las... ¿Sabés algo de la búsqueda? Sí. Hace un rato me llamó Caribe y me dijo que encontraron unos rastros que van para un pueblito perdido en la selva, que está a varios kilómetros del lago. ¡Qué buena noticia! Sí, sí, están caminando, quiere decir que están bien. Exactamente, ya están yendo para allá. En realidad los quieren encontrar hoy. ¡Hoy mejor! Perfecto, están ahí, ahí nomás de encontrar. Nosotros nos tenemos que poner mucho las pilas para que cuando ellos vuelvan, este hogar esté perfecto. ¿Y? ¿Les gusta el pan casero? Uy, muy rico, está buenísimo. Muchas gracias. ¿Dorequilla? Se portaron re bien, la verdad, chicos, ¿verdad? ¿En serio? Sí, muy bien, budines, muy bien. La verdad que se portaron. ¡Buenos días, chicos! ¡Ay, qué lindo día! ¡Oh! ¿Y este desayunito? Lo prepararon los varones. Se reportaron, ¿no? Sí. La verdad que son un poquito miedosos, pero para desayunos sirven. ¡Ay! ¡Chí! ¿Y Nico y Nadia dónde están? Ah, desayunaron rapidito y se fueron. Se fueron a conseguir caballo. Dale a su casa, por eso me fueron, me fueron. ¿Solo los dos se fueron? Sí. Chicos, ustedes no se muevan de acá, yo ya vuelvo, vuelvo enseguidita. ¡Papá! ¡Papá! ¿Dónde va? ¡Ah! ¡A buscarlo! ¡Quédate! ¿Qué le pasa a Mercedes? ¡Ni idea! Pobre, desde que se fue todavía se está cada día peor. Pero, ¿qué es lo que es? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Camino despejado, ¿eh? Ahí va mi chica azulada, es mi unicornio perdido, mi ternura con dos alas, Mi princesita soñada, ahí va mi chica dorada, llena de cielos y soles, mi espejito de colores, Mi muchachita esperada, le disparé sin piedad con mi flecha enamorada, En el centro de su alma estoy yo, esta mi amada, quisiera ser el valiente, El que la bese primero, el que perdone los celos, el que le diga te quiero No quiero ser zarpado, pero... ¿Cuánto falta para que te enganches conmigo del todo? Eh... Y mira, si seguimos así tan bien como hasta ahora, muy poco. ¿Poco cuánto? Eh... Espera, déjame pensar, bueno, tres segundos, tres, dos, uno... ¡Nadie! ¡Nicolas! Ahí está. Sí. Bien. Bien. Ahí, ahí, a Soledad le va a encantar. Hoy te encontramos, mi amor. Hoy te encontramos y te venís de nuevo para el hogar. Hoy te encontramos. Hola. ¿Qué tal, doctor? Mal, Álvaro. ¿Qué pasó? No hay rastros de Soledad ni de nadie en el pueblito. ¿Pero cómo que no hay rastros? Si usted me dijo que las huellas iban para ese lado. Bueno, Álvaro, no te alteres. Piensan que se pueden haber desviado, pero no saben. ¿Cómo que no saben? Álvaro, por favor. En la selva es muy difícil seguir un rastro. Hay que esperar. ¡No! ¡No! ¡No quiero esperar más! ¡Estoy harto de esperar! ¡Harto! ¡Estoy esperada! ¡Harto! ¿Qué haces vos acá? ¡Te dije que no vengas! Déjame hablar, Tali, por favor, please. Yo quiero decirte que lo que hice fue de corazón. ¿Entendés? Sí, no me digas. Sí. Vos no me conocés, obvio, sí. Pero, o sea, tipo que yo jamás engañé a nadie, ¿entendés? Ah, muy bien. ¿Ya terminaste? ¡Ahora andate! Me tenés que creer, Tali, lo del desfile es verdad. No te pierdas esta oportunidad, es única. ¡Única! ¡Única sos vos, cara dura! A ver, que yo le pedí un favor a Paula, es verdad, lo reconozco, pero no la contraté, ¿entendés? Ella lo hizo de onda, para que vos veas que es cierto. Pensa, ¿vos creés que alguien como Paula Colombini va a querer engañarte? No. Por favor, tenés que estar en el desfile. Bueno, bueno, sí, está bien, está bien. Cool. Sí, pero ya vas a hacer una trampa y vas a ver, ¿eh? No, no, no. Te vas a arrepentir. ¡Dali! ¡Dali! Ay, me muero. No, 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 vení, 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 escondite por ahí, escondite, escondite. Ah, Tali, ¿estabas acá? Sí, sí, siempre estuve acá, todo el tiempo estuve acá. ¿Y no escuchás que te estoy llamando? Sí, sí, ya estaba yendo, ¿eh? ¿Qué estabas haciendo? Estaba ordenando las cosas acá como habíamos quedado, a mí me tocó estar acá. ¿Te pasa algo? No. ¿Pero te sentís bien? Sí, sí, muy bien. Ah. Anda, que yo voy a terminar. No. No lo estabas haciendo. No, 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 porque me falta un montón. No, no te hagas. Anda, Tali, por favor, te pido, anda. Pero y los libros que... Dale, dale, ayúdame, yo termino con esto, anda. ¿Qué pasa? Soledad, no aguanto más No aguanto más Por lo menos quiero saber que no te pasó nada Por favor, mi amor, necesito una señal Necesito una señal a lo que me digas que está bien Por favor, mi amor, necesito Para Murata, pena y amor Para la ropa, Murata Carola Puedo hablar con vos, es un segundo Es sobre Julián, las chicas me contaron los de ustedes Mirá, Carola, yo te puedo aplicar Bueno, no te preocupes, no me molesta Me encanta que sean amigos, en serio Ah, ¿amigos? Sí, sí, claro Bueno, por eso Segura que Julián te cuenta todo, ¿no? Bueno, yo quiero saber si todavía me sigue queriendo ¿Por qué pensás que no te quiere? Bueno, bueno, no estoy segura ¿Me vas a averiguar? Dale, ayúdame Está bien, está bien Gracias, Estrella Gracias ¿Sabés qué? Vamos a ser grandes amigas Y bueno, me pidió que le averigüe si la seguís queriendo ¿Te das cuenta? Pobre Carola Le tengo que contar todo Sí No, no, no ¿Cómo que no? ¿Vos no querés que hable con ella? Sí, sí, pero ahora no Pobre, la vas a hacer pelota ¿Por qué no esperamos un poquitito más de tiempo, no? Total Yo ya estoy harto de esperar ¿Por qué nos escondemos? Yo no quiero que nos escondamos más Sí, yo tampoco Pero bueno Ella está re ilusionada con vos Y si vos la cortás ¿Vos estás segura que me querés? Sí, segurísima ¿Por? Porque a mí me pasa lo mismo Sí, sí, ya sé Yo sé que sos muy buena y que no querés que Carola sufra Yo tampoco Pero si pasa mucho tiempo, va a ser peor Así que Pará, pará, Julián ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con ella Pero Julián Yo pensé que el asistente social cerraba el hogar ahí mismo ¿Qué pasó? Nada, dijo que se iba a tomar unos días para analizar la situación y después veía Encima de echarnos a María Julia y a mí Álvaro amenazó con matarme si me vi cerca del hogar Por eso yo te quería pedir si vos podés ir al hogar y empezar a averiguar No, Santiago Yo no quiero seguir más con esto ¿Cómo? ¿Qué decís? Eso, lo que escuchaste Lo del avión fue demasiado ¡Cállate! ¡Cállate y hacerme caso en todo lo que te digo! Esto va a terminar mal, Santiago Yo me amo Vos te quedás acá No te podés ir a ningún lado No te vas a borrar ahora, ¿sabés? Me duele Si no querés que te pase algo malo Hace todo lo que yo te digo, ¿sí? Anda al hogar y averiguá lo que está pasando No, sueltame, está bien Está bien, pero no vuelvas a tocarme Ven, ven, chicas, este modelo también va a estar ¡Ah, qué bueno! Sí, sí va a estar buenísimo Voy a estar tan producida como ayer, pero mejor Chicas, 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 por fin me tienen que ayudar ¿Qué pasó? Julián fue a hablar con Carola, de lo nuestro Ay, chicas, lo tenemos que parar, porfis Lo tenemos En todo caso, vos lo tenés Pero no puedo sola ¿Me van a ayudar? ¿Por qué? Mirá, para mí lo mejor es que Carola sepa la verdad No, pero se va a poner re triste Aparte, no la quiero lastimar Cuando la vi, me dio tanta lastima Bueno, 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 Estrella ¿Qué querés que hagamos? Tarde piaste, pajarita Lo hubieras pensado antes Y yo, aparte, no te puedo ayudar Porque el estrés me arruina el cutis Y si me arruina el cutis, estoy perdida Bye, bye Chicas, chicas, ustedes sí que me van a ayudar, ¿no? Sí, pero tenemos que pensar algo Ay, sí, soy una tarada ¿Cómo? ¿Me fijé en Julián? Es que es tan importante ¿Y si lo cortás para que vuelva con Carola? Ay, qué viva, yo también lo quiero Ah, vos qué viva, nena Pedís un montón de cosas ¿Qué querés? Yo sé, yo sé Esperar a que Carola se vaya O, 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 espero unos días O en otro momento Ay, chicas, no sé Chicas, chicas, vengan conmigo Tengo una idea, vengan No, se acabó el detergente Lauri, ¿no sabes dónde lo dejó Mercedes? Ni idea, pero yo la voy a buscar a Mercedes Ya vengo José, no sé dónde están los chicos Me extrañas a Dudino No, nena, no sé más nada ¡Auxilio! ¿Qué haces? No se queden ahí ¡No va a comer! Pobrecito, es que estoy mucho tiempo Ojo de eso ¡Salí, nena! ¿Sabés qué pasa? Mateo, estaré corriendo para el otro lado Pero yo a vos, Usulita Te voy a cuidar ¿Podés salir? Podés salir No digas pavada Porque acá no hay animales salvajes Sí, sí, sí Mirá Tomá, tomá Tomá Fíjate Desde acá Desde acá Allá, allá Ay, se va a haber sido un perrito Un gato ¡Aaah! ¡Úrsula, carra! ¿Pero qué pasa? ¿José, pre... ¿José? ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Úrsula! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡Te come! ¡Qué sustito, ¿no? ¡Qué sustito! ¡Ay, son unos nabos! ¡Los dos! Sí, vayá van a ver cuando les cuen de a Marcelo ¡Lá van a ver! 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 ¡Ay! ¡Mirá! Un animal salvaje En el medio de la chacra ¡Esta fiesta va a estar buenísima! Sí, ¿te imaginás a las chicas disfrazadas? Sí ¿Qué hace un oso con gorro? ¿Qué haces con esto? ¡No seas tonto! Trae para acá ¡Dáme el gorro! ¡Oso! ¡Oso! ¡Vámosle! ¡Oso! ¿Por qué me molestan? ¿Estuviste el beso de rabo? ¡Dámelo! ¡Porque la mujer es maravilla! ¡Porque con esto quedás ridículo! ¡Perdámelo! ¡Dáme el gorro! ¡Oso! ¡Dáme el gorro! ¡Dáme el gorro! ¡Dáme el gorro! ¡Dáme el gorro! ¡Tomá! ¡Eh! ¡Cállese! ¡Paren la camioneta! ¡Paren la camioneta que me tiraron el gorro! ¡Son los tarados ustedes! ¡Siempre igual ustedes! ¡Siempre igual! ¡No puede ser! ¡Siempre molestá! ¡Siempre igual! ¡Arregá! ¡Arregá! ¡Ven! 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 ¡Espere! ¿Qué hacen? ¡Sí, ma! ¿No me podés sacar esto? ¡Qué odio! Bueno, acá podemos hablar tranquilos. ¿Para qué, Julián? ¿Tranquilos? ¿Qué pasa? Si te tengo que decir algo muy importante. Bueno, decime. Bueno, sí. Por ahí, como un sacano. Lo que te quería decir yo es que... ¡No! ¡Dame la ley, la Nina! ¡Quiero filmar! ¡Quiero filmar! ¡Sí, Julián! Lo que pasa es que yo la agarré para filmar esta tarada. ¿Me la quieres sacá? Sí, yo también quiero filmar. ¡Ven! ¡No sigas! ¡Ven a romper! ¡Vroom! ¡Ven a romper! ¡Vení, no te he perdido a nadie! ¿No tenemos que hablar? ¡Sí, pero después ya vengo! ¡Eudo! ¡No pongas en mi cámara, Nina! Julián, no te enojes. Yo te le iba a pedir. Pero, ¿viste vos...? ¡Ay, sí! ¡No te enojes, no te enojes! ¡Nena! ¿Cómo que no me enoje si se re zarparon? Julián, yo les pedí ayuda. ¿Qué? Sí, no sabía cómo pararte. Tenía que hacer algo. Sí, Estrella tiene razón. Carola se iba a poner re mal si no. ¿Pero qué crees que haga? Que le diga, ay, Caro, está todo bien, no puedo. Yo sé que Carola se va a poner re mal. Pero no me queda otra. Además, ustedes la conocen. Ella odia a la mentira más que nadie. Cuando la mira a los ojos, me muero. No le puedo seguir mintiendo. No puedo. ¿Y entonces? Y le voy a decir la verdad. Que ya no somos novios. No, no, no. Dolores. Hola. ¿Qué haces acá? Bueno, me enteré lo del accidente. Lo siento mucho. No, quería que sepas que podés contar conmigo, ¿eh? Terminála, Dolores. ¿Qué pasa? ¿Pero qué me estás cargando? No, vine por si necesitas algo. Me imagino que, bueno, que te debés sentir muy solo. Sí, claro, me siento muy solo y estoy mal. Pero vos no podés hacer nada. Y menos tratando de hacerte la seductora, de venir a decirme... No, no me digas eso. Me estás ofendiendo. Chau, Dolores. Chau, no vuelvas más. ¿Cómo hago, Soledad? ¿Cómo hago para aguantar todo esto? Decime... ¿De dónde salió esto? ¿De dónde saliste? ¿De dónde saliste? ¿Te mandó Soledad? Ay, 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 cómo se la cre... ¿Viste la cara que pusieron? Se la re creyeron, ¿eh? Sí, sí, son dos navitas, dos navitas. ¿Qué? ¿Qué, ella no te divierte más? No, no, pero lo que pasa es que no me gusta que le digas nada útil, ¿eh? ¿Y qué querés que le diga? En pleno, pero pleno campo, una bestia. Un animal salvaje. ¿Y eso qué fue? Me parece que iba a ir allá, ¿eh? A ver... Ahí, y eso, eso es un... ¡Un oso! ¡Me cago! ¡Ah! Me pinché con algo. ¡Ah! Será de Dios, me pasan todas. ¡Ah! Me pasan todas. ¡Aplausos! Yo no sé cómo llegaste hasta acá ni quién te trajo, pero tenés razón. No puedo perder la fe. No puedo perder la fe. Funcionó. Ay, Dios mío, ahí vienen los varones. Son gay. Los piensan a hablar por lo que nos hicieron. Pero son insoportables. Es una cosa. ¡Aia! ¡Aaa! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Qué doloroso! ¡Está, chicas! ¡Abra! ¡Abra, ¡abra! ¡Abra! ¡Oh, qué oso! ¡Pero viene un oso! ¡Viene un oso! ¡Bien! Bueno, está bien, pero con una condición ¿Cuál? ¿Cuál? Y hacen todo lo que digamos ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Abra! ¡Abra! ¡Abra el oso! ¡Abra el oso! ¡Bien un oso! ¡Pero miren! ¡Ay, Dios! ¡Abran, chicos! ¿Cómo abran? ¡No había un oso! ¡Nene! ¡Ese era el oso! Mateo, es un hombre disfrazado ¡Ay, esto es un nabo! ¡Los dos son nabos! Bueno, bueno, parecía, parecía, ¿qué querés? ¡Ay, Dios mío! Sí, parecía un oso jugando a la rayuela ¡Eh, bueno, si no van acá! ¡Listo, nos vamos! ¡Venga, vengan acá! Primero, tienen que cumplir la promesa Porque una promesa es una promesa Bueno, pero... No, no, pero... Bueno, bueno... ¿Qué tenemos que hacer? Dale, ¿qué? ¡Caro! ¿Estás acá? ¿Qué pasa? ¿Cuándo está? ¿Por qué estás llorando? ¡Lliendo! ¡Lloro! ¿Por qué vos y yo? Estoy reemocionada Es por eso ¿Qué? Sí, me parece que estar lejos Fue muy malo para nosotros Pero todavía se puede arreglar, ¿no? Porque no queremos mucho Quiero que estemos siempre justo, Julián No me quieras separar nunca más de vos Pero, Carola Y si me separo de vos me muero, Julián ¡No quiero perderte! ¡No quiero perderte! Ay, chicas ¿Cómo estará, Carola, no? Ojalá que se lo tome bien Ojalá Ay, no voy más Ay, chicas, yo tampoco ¿Dónde están los chicos? Están afuera contando el pasto Ay, chicas Sí, sí, yo Yo ya sé que estoy de los platitos Y nosotros acomodamos el cuarto con Vale Y yo doblé toda la ropa Bueno, muy bien, muy bien Están un poco cansadas Pero son unas genias totales Chicos ¿Qué? Vengan ¿No siguen jugando al fútbol ustedes? ¿Pero qué? Para que juguemos al recreo, ¿eh? Además el cari Que es impecable, ¿o no? Eso Antes de criticar, fíjense Bueno ¿Podemos hablar? Sí ¿Qué pasa? Primero Yo no se los digo muy seguido, pero Los quiero mucho Los quiero muchísimo Nosotros también te queremos un montonazo como tú ¿Estás bien, no? Sí Les quiero Les quiero pedir un favor Hagamos un trato ¿Un trato? A ver, a ver, dale, larga No, nada malo Nosotros sabemos por lo que estamos pasando Pero si vemos que alguno pierde la esperanza El resto lo tiene que ayudar a recuperarla Digo, si alguno se siente mal Si alguno se cae Bueno, entre todos los demás lo levantamos Este es un momento muy Muy difícil para todos Pero si nos ayudamos Lo vamos a poder superar ¿Qué dicen? ¿Trato? Trato 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 ¿Dónde fue? Hola Hola, Álvaro ¿Sos vos? Sí No, no, no No se escucha bien ¿Quién habla? Soy yo Tobías ¿Tobías? ¿Qué? Lucía Lucía Hola, chicos Hola Hay que subir al regalito Apurate, Lucía Acá, 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 dale ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, la verdad que no sé qué podemos hacer Juli, aquí no sabés qué pasó ¿Qué? ¿Llamó a Tobías? No, no, es otra cosa Es algo que te va a encantar Yo le pedí un favor a mi mamá ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Qué? Que te consiguió un cupo para la escuela vecina de París Y aquí no sabés ¡Lo consiguió! ¡No es genial, mi mamá! ¡No! No la abra Eh, Lucía, por favor, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, nada ¡Eh, eh! ¡Lucía, vení para acá! ¡Lucía! ¡Lucía, vení para acá! ¡No! ¡No, qué haces, Lucía! ¡No! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¡No, Rafa! ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Soy yo la responsable que Soli haya tenido el accidente? No sé, Rafa ¿Sí? No sé Sí, ya, ya ¿Y por eso es que yo quiero ayudar a Álvaro? Solamente por eso ¿Qué me querés decir, a ver? Que me parece que te estás enamorando de este chico ¿Qué? Por favor, ¿de dónde sacaste semejante pavada? Te voy a decir la verdad Yo... Yo le dije a Ramiro eso Porque... Porque bueno, que quería que te consigas otro novio ¿Por qué? Porque Julián está... Saliendo conmigo ¿Qué? Toma, Lauri Toma ¿Qué te pasa, Lauri? Chicos Veo la avioneta de Soli Está toda rota Y... La veo a ella también ¿A Soli? ¿Dónde la ves? ¿Dónde está Soli? Donde luz es tu lugar Donde reís, donde lloras Rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar Rincón de luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el rincón de luz En tu corazón está Ah- Cha, pa, cha Tu alegría Echンダé Rincón de luz ¡Gracias por ver el video!